Lo que ha pasado y una serie de temas que hay que preguntarle sobre la Santiago de Cali, sobre la Sultana del Valle, que es tan importante. Ya lo tenemos en línea. Permítame que a esta hora a la audiencia de las noticias de Radio Reloj, a todos esos cuatro millones de oyentes de Radio Reloj y de la primerísima en la capital del Valle del Cauca, tenemos ya en línea al ministro de Defensa, al doctor Carlos Solmes Trujillo. Ministro, bienvenido. ¿Cómo me le va? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a ustedes, a todos los amigos de la mesa, a todos los oyentes y feliz año para todos. Lo mismo para usted, ministro. ¿Qué noticia nos puede contar a esta hora? Ustedes están manejando y que le podamos decir a toda nuestra audiencia de Radio Reloj y de la primerísima. A ver, en primer lugar, quiero compartir con la audiencia lo que son los objetivos en materia de seguridad, en materia de convivencia y en materia de lucha contra el tráfico para el año 2021. Todos estos objetivos parten de los resultados del año anterior. El homicidio al final del año 2020 registró la tasa más baja en 46 años. El objetivo en el año 2021 es lograr aún la tasa más baja de residios. Era que continuemos creando condiciones de seguridad para poder vivir y trabajar tranquilos. Las lesiones personales. Las lesiones personales también disminuyeron en el año 2020 en un 31% y el objetivo es lograr que estas disminuyamos. El hurto en todas las modalidades, el hurto a personas en un 34%, un 30%, a comercios en un 32%, el hurto a personas en un 14% y el hurto de motocicletas en un 27%. El objetivo del año 2021 es continuar, es lograr que continúen disminuyendo los hurto a personas en un 30% y la extorsión cayó un 30% y estamos detrás de lograr una tasa aún más baja de la extorsión del año 2021. El rumbo del año 2021 es igualmente con elquito. El sepuesto en un 30%. Es baja cuando se tiene preso de este atroz crimen. Lo que buscamos en el año 2021 es lograr una tasa aún más baja de secuestros. En lo que tiene que ver la lucha contra el crimen organizado. El objetivo es continuar avanzando en la disrupción de las organizaciones criminales y en la disrupción de las economías físicas. Es importante señalar que el año pasado se registró un total de 5.367 miembros de esas organizaciones neutralizadas y lo que buscamos en el año 2021 es neutralizar el desarrollo de operaciones un número mayor de miembros de esas organizaciones criminales. Y es lo que tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico. En el año 2020 se erradicó el número más alto de hectáreas de cultivos ilícitos históricamente. Se erradicaron 130.176 cultivos ilícitos manualmente y lo que nos proponemos en el año 2021 es que erradicaron un número aún mayor de hectáreas de cultivos ilícitos. En materia de incautaciones se logró la incautación de 52 toneladas, la más alta históricamente de cocaína y el objetivo es incautar un número aún mayor de hectáreas de cocaína. De igual manera lo que nos proponemos es aumentar incautaciones de base de cocaína, de hoja de coca, de marihuana y lograr el número más alto de distribución de laboratorios para la producción de drogas ilícitos. Tengo que señalar en ese punto que durante los años 2019 y 2020 se logró el mayor número de distribución de laboratorios dedicados a la producción de drogas ilícitos. Esos son los objetivos para el año 2021. Claro. Ustedes han dado duros golpes, ¿no? El tema de cabecillas de bandas criminales en esta era suya, por así decirlo, doctor Carlos Holmes Trujillo, que ha sido tan importante en muchas regiones del país. Uno ve constantemente que se está moviendo operativos. Usted sale a decir de las capturas de los alias de estas personas que atentaban contra la misma seguridad en esas zonas del país donde ustedes han llegado. Así es. Para hacerles unas menciones muy específicas. En el caso del ELN, por ejemplo, se neutralizaron 673 miembros del ELN, de los cuales 251 se han desmovilizado, 400 se han capturado y hay 24 muertos en desarrollo de operaciones militares. Hubo. En el caso del GAO residual, se neutralizaron 1.700 miembros de los GAO, 1.003 fueron capturados y 57 muertos en desarrollo de operaciones. En el caso del Plan del Golfo, se neutralizaron 1.736, esto es, 1.737 capturados y 49 muertos en desarrollo de operaciones. En el caso de los pelufes, se neutralizaron el año pasado 71 miembros de los pelufes, de los cuales 71 fueron capturados. En el caso de los caparros, se neutralizaron 140 miembros, de los cuales 125 fueron capturados y 16 muertos en desarrollo de operaciones. De la fuerza pública, se neutralizaron 1636, de los cuales 1636 fueron capturados y 14 muertos en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública. De manera que, después de este respeto muy importante en materia de disrupción de esas organizaciones, el objetivo del 21 es seguir avanzando en la disrupción de esas organizaciones criminales. Claro, ministro, ya que estamos para la capital del Valle del Cauca, para Santiago de Cali, para esos cuatro millones de oyentes de las noticias de Radio Radio de la Primerísima, pues no puedo desaprovechar que lo tenemos en línea para usted que conoce la ciudad de Cali, que es de acá, que sabe cómo es el movimiento aquí en la capital del Valle del Cauca, y que lamentablemente en las últimas tres administraciones acá, el tema de la inseguridad ha sido terrible. Hay videos que rondan, hurtos en las calles, atracos permanentes, ayer no más, personajes que ya se volvieron hasta míticos para muchos, porque aparecen en videos que, por ejemplo, los tenemos queteros, roban, atracan. ¿Se está haciendo algún plan especial para que Cali retome la seguridad, ministro? Porque, la verdad, a pie, a moto, en carro, en transporte de servicio público, aquí, por cualquier lado, lo pueden atracar en cualquier momento a uno. ¿Hay algún plan especial para tener en cuenta en Cali? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todas las decisiones que se tomaron por el año de 2021 tienen que ver con acciones focalizadas, intrafocalizadas en aquellos lugares del país donde tienen mayor influencia los distintos delitos. Estamos, además, trabajando en coordinación con las autoridades del municipio. Es un trabajo hermoso, hay un trabajo hermoso, hay un trabajo hermoso, hay un trabajo hermoso de la policía que ya dio sus funciones. Responsabilidad es lo que nos proponemos dentro de la idea de lograr continuar bajando los índices de los distintos crímenes y de los distintos crímenes es conseguir que, de igual manera, la tendencia a la baja, la criminalidad se presente en Cali. Es decir, estamos cambiando las realidades para que la pertenezcan en Cali. Ministro, con los buenos días, Carlos Ortiz le pregunta sobre la situación que vivió el país finalizando el 2020, con la situación de las masacres, no solamente en el departamento del Cauca, sino en Nariño. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hizo para mermar un poco esto? ¿Qué se pudo conocer? ¿A qué se debió todo este tipo de situaciones en nuestro país? Miren, el telón de fondo de esas masacres, y lo dijimos en las distintas circunstancias que se presentaron, es en su mayoría el narcotráfico. El enfrentamiento entre bandas, la disputa entre criminales, por rutas, por infumos, por bienes, por la coca, es lo que dio lugar a muchas masacres en Colombia, que toda esta acción contra el narcotráfico, en materia de erradicación, en materia de incautaciones, en materia de capturas, y en materia de destrucción de laboratorios, apunta a mejorar las condiciones de seguridad en esas zonas. La lucha contra el narcotráfico es el camino hacia la seguridad en las zonas, porque la inmensa mayoría de esas masacres tiene que ver con las acciones de las organizaciones criminales que se disputan rutas e infumos de ese negocio criminal. En eso también, ministro, se podría incluir el tema de los líderes sociales, especialmente en el Cauca, en el Cauca nos escucha mucho también a esta hora, y de pronto esa ha sido una de las regiones con más asesinatos para estos líderes sociales. También se podría tomar de la misma manera lo que usted nos está diciendo. Mire, el narcotráfico, el narcotráfico es lo que produce los recursos con los cuales las erradicaciones criminales, masacran y asesinan líderes sociales. Un número significativo de líderes sociales han caído también como consecuencia de la acción de los narcotraficantes. Estoy hablando de líderes sociales que tempeñan la sustitución de cultivos, que combaten la sustitución de cultivos, que caen consecuencia de las malas asesinas de los narcotraficantes. La prioridad de Colombia tiene que ser combatir el narcotráfico y para eso hay que erradicar más, incautar más, capturar más y destruir más laboratorios en todo el Cauca. ¿Hay alguna posibilidad de crear un grupo élite para ciudades en Colombia donde el alto índice de inseguridad de robos, hurtos en las calles está dando como Santiago de Cali? ¿Y los grupos para esos efectos existen, actúan en las distintas ciudades de Colombia donde se presentan estos problemas? Y déjenme decir que esas buenas cifras no quiere decir que se arreglaron todos los problemas, no. Los problemas siguen existiendo y los buenos resultados que obtuvimos el año pasado lo que significa es que tenemos que trabajar más y trabajar mejor. Pero yo le hago esta consideración. Si no hay buenos resultados, si la neutralización de acciones sociales fueran bien difundidas, presentadas de una manera destacada a la comunidad, la percepción sería distinta porque la realidad ha venido cambiando. Por eso le insisto en que vamos a seguir cambiando la realidad para que cambie la percepción. Ministro, a comienzo de año visitó usted el puerto de Buenaventura, me refiero, para un consejo de seguridad y anunciar recompensas sobre el grupo delincuencial al local que está causando pues las zozobras, las extorsiones y microtráfico en el puerto de Buenaventura. ¿Ya se han dado algunos resultados después de ese consejo de seguridad, después de ofrecer esa recompensa para que se dé información sobre este grupo delincuencial? Claro que sí. El 31 de diciembre estuve en Buenaventura. Analizamos la situación con mucho detenimiento a raíz de los 6 y 7 personas que se presentaron. Fortalecimos la presencia del ejército, de la policía, de la Armada Nacional, se avanzó en algunas acciones con fundamento en las decisiones del Poder Judicial y se logró contener esa constante ola de homicidios, así como capturar mucho el delincuente. Las decisiones que se tomaron en Buenaventura el 31 de diciembre no hay duda de que han producido efectos positivos para esa comunidad. Sí, porque aquí, por ejemplo, nuestra compañera Paula Suárez, que cubre noticias sobre esa región, sobre ese sector, nos habla de 30 capturas en menos de una semana. Es así, y eso es consecuencia de las decisiones que tomamos el 31 de diciembre en un proceso de seguridad que yo mismo presidí. Claro. Paula Suárez le va a preguntar a continuación. Paula. Ministro, con los muy buenos días. Pues precisamente hemos estado manifestando sobre los operativos que se han llevado a cabo luego de este Consejo de Seguridad que usted anunciara pues esta recompensa y se ha también manifestado por parte de la Policía Nacional que se ha dispuesto de un grupo especial que ha llegado al puerto de Buenaventura. El grupo COPES, precisamente especializados en operativos. ¿Qué va a pasar, ministro, luego de que se lleven a cabo todos estos operativos, que se logre la captura de más personas y luego, como se ha conocido, pues de pronto este grupo nuevamente retome su lugar de origen? ¿Cómo se va a mantener el tema de seguridad que se está trabajando en este momento para poder garantizar que las familias no se tengan que desplazar, que no se sigan presentando tantos hechos violentos? Porque conocemos sobre esta banda criminal al local que muchas veces se registran capturas, 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 pero más adelante luego se reorganizan aunque hayan sido capturados los cabecillas. Vamos a seguir en lo mismo. La lucha contra el narcotráfico tiene que ver con eso, por eso les dije. Más erradicación, más explotaciones, más destrucción de laboratorios, más capturas y acciones focalizadas, micro focalizadas, como son las que se están adelantando en Buenaventura, a raíz de las decisiones que se hicieron en el Consejo de Seguridad el 31 de septiembre. No va a destacar. La fuerza pública irá en Buenaventura y esos bandidos, esos criminales, tienen que tener claro que si continúan con esas acciones judiciales, lo único desvisto es o la cárcel o la neutralización o el desarrollo de operaciones de la fuerza pública. Perfecto. Permítame, ministro, que el periodista Mario Lince también pregunta desde las calles de Cali. Mario. Ministro, con los muy buenos días. Aquí en la noticia de Radio Reloj, siempre los oyentes nos han mostrado su preocupación en la capital Vallecaucana con el tema relacionado con los hurtos callejeros. Ustedes desde el Ministerio de Defensa han logrado identificar si aquí en la ciudad de Cali y en otras ciudades del país el tema relacionado con los robos en las calles está, digamos, relacionado o conformado con bandas criminales o con bandas delincuenciales, estructuras organizadas que están dedicadas a este tipo de acciones ilegales, especialmente aquí en la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta que el año anterior la policía incluso se articuló tres bandas dedicadas exclusivamente al robo en las calles de la ciudad y en establecimientos. Las manifestaciones de esa acción criminal de los hurtos tienen distintos orígenes y la fuerza pública está actuando contra ellos según la naturaleza que cada uno de ellos tenga. La acción que se ha desplegado, una acción más flexible, una acción más focalizada, una acción que tiene que ver inclusive con las obras en las cuales se desarrollan las operaciones, es para actuar microfocalizadamente y contener todos y cada uno de esos fenómenos. Tenemos, infortunadamente, también las manifestaciones de microtráfico que tienen que ver contra el narcotráfico. Y en relación con la ciudad de Cali, lo que buscamos es que los buenos índices que se presentan nacionalmente en materia de disma, de lourdes, en todas sus modalidades se presenten también en la ciudad de Cali. Claro. A las 7.45 minutos hablamos a esta hora con el ministro de la Defensa de nuestro país. Estamos hablando del doctor Carlos Solmes Trujillo, que está en vivo a través de Radio Reloj de la Primerísima y, por supuesto, también del Facebook Live. Blanquita. Claro que sí, ministro. Tuluá, en el centro del departamento del Valle del Cauca, pues también ha vivido momentos difíciles, un incremento inusitado de homicidios. Para el corazón del Valle del Cauca, ¿cuál es el reporte que se tiene desde el alto gobierno? Es exactamente todas las acciones que tienen que ver con los distintos departamentos del Cauca. Y en el caso del Valle del Cauca, yo personalmente me he ocupado de hacer consejos de seguridad en las distintas subregiones del departamento. La zona central del Valle es contra particular atención. Y hay planes específicos también focalizados de la fuerza pública. De manera que lo que buscamos, les repito, es que los buenos índices se resisten de igual manera en el departamento del Valle del Cauca. El departamento del Valle es un departamento de gran importancia, de gran significación social, de gran significación política, y por supuesto, ocupa un lugar prioritario en la atención de la fuerza pública. Claro, ministro, hemos dicho nosotros aquí en Cali que ponerle a un ciudadano un policía en cada parte, en cada lugar donde vive, va a ser muy complicado. No hay tanto pie de fuerza, no hay tantos uniformados en las calles. Pero para Cali se habla de la traída de algunos uniformados, de más. El pie de fuerza se va a aumentar en esta temporada. ¿A cuánto? Si se puede conocer. No, no. El aumento de pie de fuerza para el departamento del Valle, para la ciudad, por supuesto, que está considerado. Y yo aprovecho su pregunta para decirle a la ciudadanía, para rogarle a la ciudadanía que colabora. Todas las experiencias exitosas en Madrid, en esta ciudad, tienen como componente un gran cooperativo de la ciudadanía. La ciudadanía debe informar, la ciudadanía debe llamar la atención de las autoridades, la ciudadanía debe poner en conocimiento de las autoridades cualquier indicio preocupante que se presente en su parte, en su comuna, en su localidad. Si la ciudadanía colabora, si la ciudadanía informa, si la ciudadanía pone en conocimiento de las autoridades, que puede actuar de manera más en forma preventiva, que puede actuar también cuando se estén presentando hechos de criminalidad. En Colombia no puede... Se pasó ayer en Puerto Tejada, por Dios. ¿Cómo es posible que se presenta una disputa entre organizaciones en el... ...actúa la policía, captúa bandidos, sin causar el medio de eso, alguien lanza un artefacto constructivo, y lo que hace la comunidad es lanzarse a la policía para arrebatarse el bandido que había sido capturado y quitarle el arma? La ciudadanía que actúa de esa manera... Claro que está conociendo delitos, esos son delitos, delitos, que están titificados en el Código Penal. De manera que yo aprovecho esa oportunidad para decirle a la ciudadanía, colaboren, colaboren, en que cualquier colaboración es en beneficio de ustedes, es en beneficio de la ciudad, es en beneficio de su barrio, es en beneficio de la ciudad, es en beneficio de la comunidad y de esa ciudad podremos continuar creando condiciones de seguridad para poder vivir y trabajar tranquilos. Ministro, se avecina un nuevo gobierno en los Estados Unidos, ya ha habido un acercamiento con el nuevo presidente, el actual presidente, Donald Trump, pues obviamente tendrá que darle cabida a la nueva entrada en la casa presidencial. ¿Se ha tenido algún acercamiento en cuanto a la cooperación que tiene obviamente los Estados Unidos con Colombia para todo esto de la situación militar y de defensa en nuestro país? La relación con los Estados Unidos siempre se ha descaracterizado, es una relación bipartidista y bicameral. Además, en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, compartimos propósitos comunes y objetivos comunes, de manera que estamos a la espera de que se deshidran las personas que van a estar a cargo de las distintas responsabilidades para proceder inmediatamente a iniciar conversaciones con ellos en la certeza de que esa relación continuará teniendo la naturaleza bipartidista y bicameral que siempre la ha distribuido como consecuencia de que los objetivos que tenemos son objetivos comunes. Claro, pues ministro Carlos Olmes Trujillo, realmente le agradecemos muchísimo. Queremos que, ya que lo tenemos a usted como representante de la región, en un cargo tan importante que hace rato nosotros no teníamos, en un cargo tan importante como ese para la nación, y con todo lo que usted está haciendo al frente, que por favor nos ayude mucho en Cali, ministro, de verdad que uno en las calles siente pánico, siente temor, la gente, el pueblo, todos, porque pareciera muchas veces que la delincuencia hace lo que le da la gana, aparecen, hurtan, roban, aparecen videos, hay cantidad de videos donde se presentan los hurtos, cómo se dan y demás, y a uno realmente sí le preocupa eso, que esta ciudad no se descuide en ese aspecto, porque la verdad sufre mucho la gente que tiene que salir a la calle en cualquier tipo de vehículo. De ninguna manera, todo lo contrario, Cali está en el centro de las situaciones y por supuesto, el departamento de calle del Cauca y hay planes muy específicos, les reitero, focalizados y micro focalizados para el año 2021 y en el caso de que esa buena tendencia se presente también en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Ministro, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista a través de las noticias de Radio Reloj y de la primerísima. Un abrazo desde Santiago de Cali. A ustedes un abrazo y les reitero mis deseos por un buen año para ustedes y sus familias.